Para Pío Deportes, Eloy Vargas, uno de los hombres héroes en el día de hoy, una historia histórica del Combinado de República Dominicana frente a Alemania. Háblame un poco de todo el juego, cuajarte tú como el hombre más alto del equipo dominicano con todos esos monstruos a nivel de tamaño y a nivel de elasticidad atlética del equipo de Alemania. No, tú sabes, nosotros tratamos de hacer el plan de juego que tenía el coach. Yo creo que como ya estamos haciendo eso, yo creo que el juego que conseguimos fue bastante bueno para nosotros para pasar a la segunda ronda. Y nada, tratamos de hacer historia como siempre. ¿No hubo miedo, no hubo temor de embrujarte con esos hombres grandes? No, si no hay miedo que se queden en sus casas y que tengan miedo. Tú sabes, nosotros estábamos luchando, poniendo todo el corazón en la cancha. Yo creo que eso fue lo que nos dio el resultado. Miles de fanáticos en República Dominicana quieren en este momento que tú le envíes un mensaje alientador después de amanecer en este miércoles con esta victoria dominicana frente a Alemania. Bueno, a toda esa gente que se transnucharon allá, un saludo y gracias por el apoyo. Y ya ustedes saben, nosotros estamos aquí. Un mensaje a los fanáticos de Pío Deportes. Un saludo a todos los fanáticos de Pío Deportes. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.